Ya son las 9 y 20, entonces, por respecto a las personas que llegaron puntual, vamos a dar inicio a la historia. Muy buenos días para todos y para todas. Muchísimas gracias por su asistencia, por atender esta convocatoria, esta reunión informativa de los proyectos de la Manzana de Curiado de Altavir. En nombre de la Administración Distrital les damos la más copia de bienvenida y les agradecemos su puntual asistencia. Les damos a mí la bienvenida, por supuesto, al Colegio Altavir, a su oriental sedea, donde vamos a desarrollar esta reunión informativa. Esta reunión informativa es una rendición de cuentas. Aquí la Administración Distrital les va a rendir cuentas. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se está haciendo? ¿Y qué se va a hacer? ¿Cómo se van a rendir? ¿En qué tiempo? Todos les vamos a contestar. Como es una rendición de cuentas, en el marco de rendición de cuentas tiene que haber un diálogo. Ese diálogo se hace de la siguiente manera. Que nos escuchan y los escuchamos. Entonces, inicialmente, el arquitecto Juan Pablo les va a comentar, y las personas con nosotros también les van a comentar, qué se ha hecho y qué viene. Los avances del proyecto. Y, posteriormente, les vamos a dar, por supuesto, la palabra. Soy Marisol Beira, de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de la República, Renovar. Este es el espacio, como les digo, de rendición de cuentas. Vamos entonces a grabar todas las intervenciones que hagamos al respecto, tanto de parte de la Administración como de la ciudadanía. Es por eso que, en una ley, este anuncio que tenemos aquí, que es un anuncio público, que ustedes nos dan el consentimiento de grabar todas las intervenciones y que podamos hacer unas tomas de apoyo para posteriores videos o que podamos hacer al respecto. Entonces, dice el consentimiento de autorización del uso de datos personales. En el reciente evento se realiza la obtención de datos personales de los asistentes, es decir, de ustedes, a través del registro, captura, toma, almacenamiento o edición de imágenes personales o fotografías, videos o audios, por lo cual, mediante un reciente mensaje público, se entiende que conocen y autorizan registrar, divulgar y publicar las imágenes, audios o datos de los que sean titulares o los de sus representados. Bien a través de cualquier medio físico, electrónico, virtual o de cualquier otra naturaleza pública o privada, que por parte de la Empresa de Renovación y Desarrollo Humano de Bogotá renovó, en sus actuales y o futuros productos, gestiones, servicios y marcas se desarrollen, por supuesto con la garantía que con la obtención de los datos respectivos se garantiza el respeto de derechos fundamentales en los términos previstos en la Constitución Política de Colombo. La autorización y aceptación que se da para el registro y divulgación de los datos no tiene ámbito geográfico determinado ni temporalidad, por lo que estos datos podrán ser utilizados en el territorio nacional, en cualquier parte del mundo y en cualquier momento, sin perjuicio de la facultad de revocar la autorización y o su presión de los datos respectivos por cada titular. Lo anterior reconformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015, así como lo dispuesto en la ley 23 de 1982, en relación con los asuntos relacionados con derechos de autor. Entonces, esto básicamente es que nos den ustedes el permiso de poderlos grabar, poder tomar fondos, poder esta grabación además, por supuesto en el marco de la revisión de cuentas, es una grabación que se va a hacer en su totalidad de esta reunión, desde este momento que empezamos hasta la finalidad y lo vamos a publicar en la página web de renovo, www.renovo.com.co. Bueno, también les tengo que decir que esta es una reunión informativa de los avances del contrato y que no es una reunión política, razón por la cual debo leerles también una información importante sobre la constancia de no asistencia de candidatos a eventos públicos organizados por esta empresa. Entonces, en primera instancia deberá preguntarse si en estos se encuentran algún candidato a alcaldía, gobernación, asamblea departamental, consejo municipal o distrital o juntas de administración locales o voceros de estos. ¿Hay algún candidato acá? No. ¿No? 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 Entonces, en la ley 996 de 2005, por medio de la cual se reglamenta la elección de presidente de la República, de concordar con el artículo 152, literal, de la Constitución Política de Colombia, de acuerdo con lo establecido en el ámbito legislativo 02 de 24, y se dicta en cuanto a disposiciones, el artículo 38 de prohibiciones para los servidores públicos a los empleados del Estado donde se está prohibido. Parágrafo. Tampoco podrán inaugurar obras públicas o dar inicio a programas de carácter social en reuniones o eventos en los que participen candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, el Congreso de la República, gobernaciones departamentales, asambleas departamentales, alcantías y consejos municipales o distritales. Tampoco podrán hacerlo cuando participen voceros de los candidatos. De conformidad con lo establecido en el leído inciso segundo del parágrafo del artículo 38 de la ley 996 de 2005, la empresa de renovación y desarrollo urbano de voluntad renovo de la constancia de no haber invitado a esta reunión informativa a ningún aspirante o candidato a los cargos mencionados, así como de haber presentado a los organizadores y asistentes de la misma. Si se encontraba presente algún candidato o alcantía de la administración, ya sabemos que no, debíamos haberlo hecho retirar de esta reunión. Entonces, ahora sí, vamos a presentar a las personas que van a estar dándoles la información sobre los avances del proyecto. Son el arquitecto Juan Falco. El señor Javier Patiño, del consorcio EMEX, es ZZ San Cristóbal. El señor Javier Patiño, del consorcio EMEX, está aquí pasando esta presentación, pero está aquí con nosotros. Y, pues, no siento más, ah, bueno, les voy a comentar otra cosa. Les decía que en una presentación de cuentas nos escuchamos y los escuchamos. Pero también es muy importante que ustedes nos califiquen y que digan si les sirvió de algo como esta reunión. Por lo tanto, en el momento en que vayamos a dar la oportunidad para que respondan, para que les respondamos todas las preguntas que tienen, mientras tanto vamos a invitarnos a que vamos a publicar aquí un código JUE, que les tengan teléfono, sepan usarlo, y entonces nos puedan responder una breve encuesta ya al final de esta reunión. Entonces, no siento más, sin más preámbulos, gracias de nuevo por asistir y le doy la palabra al arquitecto Juan Falco. Buenos días, mi nombre es Lela Marcela Autís, yo soy la profesional social de la consultoría. Antes de dar inicio a la presentación, sí quisiera recordarles que por favor, que es el listado de asistencia. Es muy importante que la información que se eligen allí esté clara, ya que a futuro vamos a hacer reuniones de finalización y pues vamos a convocar a los presentes. Para eso pues requerimos el correo electrónico y el número telefónico, y por eso es muy importante que esté clara esta información. O sea, que, perdón, una pregunta, o sea que ustedes no van a publicar las reuniones, el resto va a ser solo convocatoria, o sea, por convocado, o no va a ser público eso, porque pues usted está haciendo ya como una, como una escogencia. No, nosotros compartimos el acta del encuentro a los asistentes. Entonces, ¿Pero ya no va a ser público de hora ni de la reunión? Ah, la reunión de finalización, sí. ¿Y son todo el resto de reuniones? Sí, sí, nosotros hacemos como convocatoria abierta por el diario normal. Igual va a ser público a los puntos satélites de información. ¿Por qué sería como discriminación? No, no, nosotros hacemos la convocatoria abierta, sino que de pronto hay muchas personas que no verifican los puntos satélites de información y de pronto están acá presentes. Y además, perdóname la interrupción, les informé que este video, toda la reunión completa para aquellas personas que no vinieron van a poderlo ver en la página de la empresa de renovación de desarrollo urbano en www.relobo.com.co Toda la totalidad de la reunión va a estar grabada con música. Y también, pues, quisiera saber si hace parte aquí de la reunión otras entidades que por favor se presenten. Entonces, ¿quién está presentando las entidades? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muchas gracias para todos. También es parte de las direcciones de operaciones en el proponente social. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Nadia García, yo soy arquitectura urbanista y hago parte del equipo de parte de la territoria de Manzana de Lidlado adscrito a la Secretaría de la Guardia. Hola, buenos días. Mi nombre es Sofía. Hago parte del componente de arquitectura del consorcio más alto periódico. ¿Alguna otra persona? Gracias. Gracias, representación de alguna entidad. Bueno, ¿sí? Bueno, nosotros somos la policía de San Cristóbal Sur. Nos encontramos acá, prestando la seguridad y, pues, viendo que la reunión tenga el fin de informarle y de que todos los ciudadanos se vayan con la garantía de que van a tener acá un espacio de información. entonces por ahí estamos nosotros pronto para hacer bueno, muchas gracias para dar inicio al encuentro el objetivo de la reunión es informar a la comunidad el avance del contrato 383 de 2022 el cual tiene como objetivo estudios y diseños del nuevo equipamiento Altamira con el fin de organizar la inclusión y participación de la ciudadanía en las distintas fases del proyecto bueno, así como se informó anteriormente solicitamos el consentimiento para poder grabar igual esta acta va a ser enviada a sus correos de manera posterior y esté aprobada por la interventoría unas recomendaciones generales la participación en las inquietudes se van atendidas al final de la presentación dos, durante el desarrollo de la reunión, si surgen dudas por favor levantar la mano y así le vamos dando el turno para la intervención al final del encuentro estar muy atentos a las preguntas de otros participantes para no repetir las intervenciones cuarto, las intervenciones de los participantes tienen una duración máxima de un minuto no olvidar dirigencia registrada la asistencia y por favor dejar de silencio su celular el contenido primero, contextualización segundo, información del contrato y equipo tercero, actividad del componente técnico cuarto, actividad del componente social quinto, atención al ciudadano y sexto, dudas y víctimas de la comunidad bueno, buenos días a todos nuevamente el proyecto FONPACO es la empresa de reloj del proyecto de nuevo equipamiento personal de cuidado de la realidad de San Cristóbal entonces queremos acá mostrar el contexto de las razones de cuidado esto se marca en el proyecto integral de renovación de la realidad de San Cristóbal en donde tenemos cinco componentes el primer está asociado a la infraestructura de transporte el segundo son que básicamente son las líneas de cable los puntos rojos que ustedes ven son las estaciones y la unión entre punto y punto pues son las líneas de cable a él y la última estación es la estación de Altavilla donde estamos en este momento el siguiente componente de este proyecto son los conectores conectores de conectividad el tercero la vitalidad para el espacio toda la intervención que está haciendo en los andeles y espacios públicos y el cuarto punto es lo que se marca el proyecto que vamos a ver hoy que son que es la manzana de cuidado de Altamira el quinto también un componente bien asociado dentro de todo este proyecto de la administración que también está una de las empresas aquí tenemos la ubicación de las dos manzanas de cuidado la de Altamira donde nos encontramos y la manzana de la gloria también y en el mapa estamos mostrando la ubicación la de Altamira y la parte posterior de la estación final de Carleal acá tenemos un poco el contexto de donde estamos en cuanto a los convenios que han sido suscritos entre diversas entidades hay un convenio que es la primera barra donde hay 10 entidades que hacemos parte de este convenio que es específico para todo el proyecto integral de revitalización y tenemos tres convenios derivados hay convenios que han salido de este convenio principal por decirlo de alguna manera el primero que es el técnico de la adhesión prioridad el segundo que tiene que ver con los diseños y aquí es donde está enmarcado en cuanto a los que vamos a ver un avance del proyecto de Altamira y un tercero que está suscrito para la ejecución de la obra entonces esto nos permite modernos y poder llevar a buen término el proyecto aquí tenemos dos puntos a destacar si quieres pasarnos por favor entonces aquí tenemos la inversión y necesidad que se está realizando por parte del distrito en cuanto a la adquisición predial la adquisición del total del proyecto incluyendo estudios diseños licencia el costo de la obra y la adotación la expectativa que tenemos de radicar licencia para el nuevo de la febrera de julio y agosto para este nuevo de Altamira la licencia de construcción la debida de iniciar obra en diciembre de 2023 y contarles que hay 14 entidades involucradas acá en todo este proyecto y estimamos una población beneficiaria de 124 mil personas esto es importante tener en cuenta porque no solamente este proyecto sino toda la importancia que tiene para el piscito y para los documentos que ustedes también sientan como propio el proyecto es una educación importante que está haciendo todo el año final y que ustedes de verdad también se abrojen del proyecto y puedan el chiquete disculpen los profesores dicen que ustedes van a hacer unas piviendas de interés de interés entonces ¿a quién va a dirigir el proyecto? ¿a nosotros como la comunidad de la comunidad o a una futura interés de la sociedad que ustedes tienen? pues eso lo el componente tienda está apenas desarrollándose no está completado o sea hace parte del proyecto pero está iniciando otra vez ¿pero va a dirigir a nosotros o va a dirigir a ellos? no, está abierto está abierto concretamente ¿es para nuestra comunidad? lo sí incluye también por supuesto bien entonces ahora vamos a ver el contrato y el equipo asociado al desarrollo del equipo bueno ya como información general el contrato la actividad contratante es Renovó Empresa de Renovación y de Salud de Nuevo Bogotá consultoría consorcio NZZPID Javier San Cristóbal e interventoría consorcio Andesco información a dirección del contratista la carrera 19 número 84 14 piso 7 e interventoría calle 120A número 736 el contrato del contratista es el 383 del 2022 y la interventoría el 385 del 2022 voy a hacer lectura del objeto del contrato del contratista elaborar los estudios y diseños al detalle y gestionar obtención de los permisos y licencias y correspondientes para la construcción del nuevo admaquina de equipamiento del Javier de San Cristóbal fecha de inicio 12 de enero del 2023 y fecha de terminación el 11 de noviembre del 2023 profesionales del contratista de interventoría representante legal de la consultoría Eduardo Pérez Gutiérrez e interventoría Andrés Martínez director del proyecto Jack Carlos Mazán tiene consultor e interventoría Daniel Macías profesionales sociales la trabajadora social Diana Marcela Ortiz y Marcela a todos que nos acompañan en el encuentro y de la interventoría la profesional social Rosario que también estaba acompañándonos acá en la reunión profesionales de reno ofrecer la innovación y desarrollo en Barrio Bogotá algo gerente del proyecto del arquitecto Juan Carlos Pardo subgerente del proyecto y supervisor del contrato del ingeniero Carlos Acosta jefe de la oficina de gestión social la doctora Margarita Córdoba igual a que nos acompañan los profesionales sociales de reno y como apoyo profesional social el arquitecto Javier Dierkes las entidades involucradas reno como lo mencionamos anteriormente la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte Secretaría de Hábitat Secretaría de Integración Social el Instituto de Desarrollo Urbano y el Instituto Distrital de Artes Ideales algunos de los programas que se encuentran en el nodo de Altamira está el jardín infantil de la Secretaría de Integración Social cuenta con un comedor a una primaria de infancia y espacios recreativos igual esta información se va a compartir de manera más detallada el componente técnico les va a explicar cada uno de los espacios recreación y deporte la cancha exterior cancha múltiple biblioteca gimnasio zona de juegos a cargo del Instituto Distrital de Recreación y Deporte preescolar de la Secretaría de Educación Distrital va a contar con un comedor aulas de estudio y espacios recreativos información y cuidados y de artes Secretaría de Integración Social y Secretaría de la Mujer cuenta con aulas generales aulas de práctica artística y cultural zona de exposición black box espacio de respiro laboratorio de fotografía y comisaría igualmente vamos a contar con puntos de informaciones escenario público áreas de carga y descarga baños públicos y termodal igualmente biblioteca y espacio privado de uso público previamente los encuentros que estamos realizando el día de hoy tanto Avalda como las demás entidades hicieron encuentros con todos ustedes y pues con la mayoría de la comunidad que se convocó una de las propuestas que se realizaron es que no se cuentan con espacios dedicados a la práctica deportiva y escenarios para la presentación de actividades musicales y artísticas la propuesta que nosotros tuvimos como consultoría es que se incluyen esos espacios deportivos como gimnasio judo black box y un escenario para presentaciones musicales y artísticas otra propuesta de la comunidad es tener presente las ¿qué es el proyecto que está buscando que hacía dentro de este sector y el tema de las viviendas de sus proyectos posee una escena? es un punto no totalmente diferente el objeto de la reunión como lo mencionamos inicialmente es exponer el avance en la etapa de estudios y diseños de los modos de equipamiento y también de la ciudad ¿no es el proyecto que está desarrollando? sí señor ¿qué es claro para todas las comunidades que va a haber un segundo proyecto que va a haber en el tema de mejoramiento de proyectos como ahí están preguntando sobre el desarrollo de las viviendas de la sociedad ¿eso es el proyecto claro? sí y es competencia en la autenticidad ¿y eso cuánto más o menos cómo estará desarrollando? ¿cómo está? ¿cómo está? ahora se está diciendo ahora está tenemos lo tenemos a su momento que está como ahí creyendo y que otra vez está digamos andando se está apasionando los eventos y se está en el momento de la autenticidad de la autenticidad pero eso es lo que hemos asociado a su parte o sea como quien dice para la comunidad que queda claro es que vamos a esperar un segundo gracias queda claro que para la comunidad este primer proyecto hay familias que han sido desplazadas por sus compras como tal pues lógicamente va a haber otro segundo grupo de personas que van a asociar el mismo tipo de desplazamiento la pregunta que quiere que se hablaba acá pues decía que si ese proyecto podría incorporar digamos todo el componente que es aquí más el otro componente que va a ser un proyecto abierto no va a ser restringido a es un proyecto abierto y componente de la sociedad y ¿cuánto podemos saber ese nuevo diseño que más va a tocar eso si yo creo que si yo creo que si 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 yo creo que es que va a estar a punto de captar en el aspecto de que este fue el primer momento y eso va a haber un segundo momento en que ya van a haber otras manzanas que van a ser afectadas y que el desplazamiento de toda la comunidad como decía mi compañero pues el barrio va a subir una transformación total de todo eso tiene que aclarar para toda la comunidad para todos ¿qué creemos que es para nosotros como una comunidad que ha habido aquí en todo lo que es este tema porque como bien no lo tenía la relación la precisión y la comunicación y no hay casas de comunicación para la gente si se van en el tiempo y en el tiempo y en el tiempo les propongo un espacio ya digamos sabemos que tenemos muchas inquietudes pero tenemos demás contratos o actividades que se van a realizar dentro del espacio y pues más con la comunidad sin embargo es que no está funcionando ¿me escuchan ya? entonces como lo mencioné al inicio pues el objeto de esta reunión es hablar sobre el avance de estudios y diseños de los nuevos de equipamiento sabemos que surgen muchas inquietudes frente a las actividades que han realizado otras entidades o lo que van a realizar a futuro pero pues nosotros como tal por parte de la consultoría no podemos dar respuestas ni podemos de oportunidad la información ya que pues no es competencia de nosotros los contratos de vivienda si, claro que entendemos más bien avanzar si quieres avanzar si quieres vamos a continuar pero es que yo creo pero les han dicho eso porque nunca avanza en nada si señora entiendan lo que le piden claro pero entonces así como la convención de manera inicial para no generar el resultado de la reunión al final vamos a descargar los institutos listo respetar hay una persona que nos acompaña en este cadáver ha preguntado por el tema de vivienda yo les propongo continuemos por esta reunión y vamos a hablar el tema de vivienda o si quiero de una vez yo no te he callado yo también tengo derecho de opinión si tú no quieres participar te puedes salir yo puedo preguntar porque ellos digan que se puede preguntar la gente no ha sido un grosero lo que vamos a recordar es el inicio de ay disculpa con todo respeto vamos a tratar esta reunión como lo dijimos una rendición de cuentas es nos escuchan y luego nos escuchamos va a haber tiempo para escuchar todas sus dudas pero la metodología que habíamos iniciado con todo respeto no te preocupes ya no el dijo también dejemos hablar y luego continuamos bueno vamos a dejar continuar esta reunión con todo respeto haciendo silencio por favor para que pueda la persona seguir hablando y por eso decimos que una rendición de cuentas es les brindamos toda la información y luego escuchamos todas sus dudas y las respondemos gracias gracias a ustedes entonces vamos a continuar dudas por el momento no inicialmente escuchamos cuáles van a ser los beneficios de estos proyectos para ustedes cómo se van a desarrollar qué se ha hecho qué se va a hacer y posteriormente empezamos la ronda de preguntas muchísimas gracias listo como tercer punto y propuesta de la comunidad era fortalecer la articulación institucional dentro del programa del componente social hay un proceso que se incluye para contar con esta articulación contar con jardines o huertas en el entorno de equipamiento se incluyen cubiertas con huertas y espacio público con jardines rescatar los saberes del sector como propuesta se incluye la biblioteca y el programa como propuesta de la comunidad construir teatros y centros de formación cultural se incluyen espacios destinados a la formación cultural como aulas teatros plásticas artes escénicas y en práctica musical con tal con acceso a los equipamientos para la población con discapacidad se puede acceder a todos los niveles ya actividades ejecutadas por el componente técnico ya el que nos va a exponer sobre las actividades y la receta buenos días buenos días este es el proyecto de Altamira gracias es la ubicación del proyecto la carrera 12 ¿Cómo se ve? La línea inferior, la carrera 42 Azul, la calle 42 Azul, la calle 42 Azul y el parque Altamira. Se pueden ubicar por el parque Altamira. El proyecto está, como está demarcado acá, con la franja verde, es toda el área de intervención. Más adelante van a ver que el parque Altamira va a ser ubicado en esta esquina de acá. ¿Dónde está el colegio? El colegio. O sea, el parque Altamira y ir a pasar a la estación de recorrer. ¿Esa parte de la refina de Ciclare? Acá. Es la avenida. Sí. Esta es la calle 42. Ah, sí. ¿El colegio? Es el colegio. ¿Hacia la mañana? Sí, la principal. Es la calle 42. ¿Es la que subimos? Hacia... Y la audiencia porque el parque Altamira está en la calle 42. Ah, sí. Ah, sí. Esta es la de Perillacuito. Esta es la de Perillacuito. Esta es la de Perillacuito. Y esta es la de Perillacuito. Y esta, el centro, es la parte de Perillacuito. la parte de aquí es la parte de atrás que es la entre el camille y la otra es la avenida muy bien, continuamos se pueden ubicar con la estación de Altamira que queda en la hoja inferior es el recuadro marcado en rojo el proyecto es toda la franja morada y el parque Altamira es una reserva que se deja para la avenida perimetral de Oriente este es un esquema volumétrico es una reserva el esquema general del proyecto es una volumetría visto desde arriba les estaba comentando que en ese espacio estaba el parque de Altamira ese parque es ubicado en esta esquina entre la calle 42A Sur y la avenida perimetral de Oriente dejando una reserva sí, gracias esa es la ubicación del parque la reubicación siguiente por favor este esquema imaginen que es como los pisos uno encima del otro entonces ahí muestra la disposición de los usos como qué espacios van a brindar el proyecto entonces ¿podemos volver a la anterior? el primer dibujo que estaba es visto desde este volumen a este volumen con un espacio intermedio volvemos al el espacio intermedio que les señalaba es el acceso desde la carrera 3D imaginen este espacio como la la séptima que es un espacio de circulación peatonal que está en el medio de dos edificios y ese espacio va a estar restringido a los vehículos es intermedio entonces es un espacio de circulación para permanecer también para tener bancas y es común entre ambos ahora voy a explicarles dónde está ubicado este esquema la anterior por favor este esquema es ver o imaginarse estos dos volúmenes este y este como en un corte si del santo entonces siguiente por favor bueno en esta diapositiva van a hace un momento les explicaban que hubo una socialización previa en las que se les preguntó los requerimientos o que espacios consideraban que se necesitaba para complementar las actividades culturales del barrio y se realiza una respuesta a esas necesidades entonces con la primera necesidad eran espacios dedicados a la práctica deportiva escenarios para las presentaciones musicales y artísticas esto se responde con un black box black box es una caja negra que en sí es un espacio un auditorio pero adaptado para presentaciones artísticas danzas pueden en ese espacio además de las presentaciones también hacer las prácticas previas el espacio contará con iluminación también con audio y sonido y está adaptado en términos acústicos para que puedan funcionar como un auditorio más o menos sí señor el edificio también va a contar con oficinas para atención a la mujer y salas de lactancia esto es una iniciativa de la alcaldía para poder pues ayudarles en el momento de a pues en las mujeres en el momento que están trabajando también para el cuidado de los niños por eso este proyecto hace parte de manzanas de cuidado que ya se significan en ese momento ahora este otro espacio es dedicado a la práctica deportiva y escenarios para las presentaciones también para las presentaciones musicales es en blancos pero acá está gimnasios y también se van a dejar espacios para práctica de judo para la enseñanza de judo de boxeo entre otros ¿esos son espacios para ser gratuitos para la comunidad? tengo entendido que sí son gratuitos de la comunidad para la comunidad y se pueden inscribir en el momento que que esté el edificio va a haber zonas de atención que están en los espacios comunes para información y inscripción también va a contar con un jardín infantil una zona preescolar y en estas bueno los lugares como tal van a estar adecuados con pisos blancos para los niños y y estas son imágenes de referencia no son en sí como va a quedar el proyecto es es como dándoles una idea de cómo va a terminar siendo también va a contar con zonas lúdicas como para incentivar pues diferentes no sé enlaces cognitivos de los niños entonces va a tener lugares de juego que es lo que llaman zonas lúdicas se estaba solicitando que rescatar los saberes en el sector esto se entiende como una biblioteca entonces va a contar con una biblioteca que son bibliotecas esto es la idea de cómo podría hacer el lobby y también va a contar con préstamo de libros esto va a contar también de la biblioteca son las salas de lectura infantil y las salas de lectura ya para los jóvenes o las personas mayores se va a contar con un comedor es un restaurante y la anterior por favor también en esos pisos va a haber por parte de artes unos laboratorios de ciencias siguiente van a haber aulas generales esto esto hace para poder complementar todas las expresiones artísticas entonces además del Black Box que es el lugar donde se harán las presentaciones habrán aulas también para para esas artes escénicas resulta que Bogotá va a entrar en ocho capitalistas en Sudamérica creo que donde va a implementar todo lo que es la tecnología las más tecnologías que los libros ya no están están consumidos esos espacios ¿qué tipo de bibliografía van a tener para que los estudios se nos llevara a la comunidad o que podamos aprovechar de alguna manera posiblemente de libros en estos espacios se dispone tanto la metodología tradicional que es la biblioteca que estamos acostumbrados de libros pero también hay salas TIC es decir de las tecnologías de la información van a como les decía complementario aulas de música y estudios de grabación esto es un imán en general yo les hablaba hace un momento que se imaginarán como un espacio de la carrera séptima en ese espacio común transitable de volver a tener cicloruta pero con la zona vehicular restringida entonces es de libre circulación siguiente esta es les comentaba también donde iba a estar reubicado el parque de Altamira esta es una vista desde esa esquina de la calle 42 hacia la vista del proyecto bueno de nuevo una solamente del proyecto el parque Altamira reubicado ya y hay que tener en cuenta que el barrio Moralba que está en esta parte superior exacto exacto este corredor que el proyecto está dejando con el parque Altamira atraviesa todo el proyecto zonas de espacio abierto pues el urbano está pensado para que el proyecto sea completamente abierto transitable y que puedan recorrerse hacia esta esquina y hacia abajo queda la estación de retorno de Altamira entonces para poder conectar Moralba con la estación del retorno y esta es la salida que os estaba comentando desde Moralba que queda en la parte superior a la estación del retorno estaría desde la esquina entre la la carrera 12 de este y la calle 42 43 azul dentro de todo eso también va a tener colectura también lo del mirador de la chihuahua o sea dentro de todo de eso ¿alcanza también a estar incluido el mirador de la chihuahua la idea es que este equipamiento se conecte con un alrededor al mirador al mirador de la chihuahua pero lamentablemente hago parte de la religión de la chihuahua nunca fuimos notificados para eso dicen que mirador va a quedar en la parte de arriba del barrio panorama y nosotros no o sea yo digo porque eso sí les critico no lo socializaron con la comunidad ni con las redes ambientales que existen en el territorio no de hecho si usted es de la comunidad nosotros tenemos un comité de veduría yo hago parte de ese comité nunca me llamaron para eso para las socializaciones entonces si gusta usted sabe que los comités de veduría los hacemos una vez al mes entonces si gusta en ese comité lo tratamos directamente porque es un tema que compete pues a panorama en que ya se está ejecutando ahora y como ya nos indicaron las compañeras estamos desocializando el tema de la gloria también si yo sé que eso pero eso tiene un hilo que se llama el parque mirado de la chihuaza no es que ustedes vengan y digan no eso es aparte eso tiene un hilo que es el pante lo mismo que activa de morar si por eso se va a hacer la conexión para que tengan conectados pero como les digo como para no salirnos del contexto de esta reunión si quieren que hagan miedo el 29 no no por eso se socializó y se habla y se está dicho igual ya si lo que también no es que no no podemos una vez finalizamos la presentación despejamos dudas inquietudes y también contamos con un pequeño directorio donde está la entidad y en que correo pueden emitir las dudas que daban referencia a esa entidad entonces voy a dar la palabra al ingeniero Javier para que proceda con la presentación bueno buenos días a todos bueno se preguntarán y para hacer un proyecto de esta mercadura nuestros diseños no se sientan sobre la arquitectura espacial digamos hay todo un tema técnico que debe respaldar un proyecto de esta magnitud que se voy a hacer que ese espacio técnico sea social que vemos que ese espacio técnico sea social si entonces voy a exponer para que estemos en contexto de que más cosas se han hecho en el componente técnico para conocimiento de todo vale bueno voy a empezar con los componentes técnicos el primer componente es el componente de arqueología la arqueología va a un 99% para el centro multimuncional y el cuidado de altamina pero pues que es la arqueología básicamente en la arqueología nosotros determinamos posibles hallazgos que hayan de nuestros antepasados en la zona que se va a construir en altamina digamos en que va nuestro estudio ya realizamos una revisión de información y se registra el proyecto ante el instituto colombiano de antropología de historia es decir el ICAN que es la entidad responsable de vigilar todo este tema de posibles hallazgos de antepasados entonces se registra el proyecto y eso quiere decir que en la futura fase de obra va a haber un especialista arqueólogo que es el profesional que se encarga de ese monitoreo del campo por si se llega a presentar un allá con barrio se para la obra vienen los artiólogos que han ido a su levantamiento y se han 32 si señor correcto el siguiente componente es el componente de topografía que va en un 69% que es topografía básicamente medimos alturas y distancias y eso lo llevamos a plan con eso podemos saber que distancias hay en campo con eso empezamos a hacer nuestros diseños después algunos de ustedes lo pudieron ver la posición topográfica usó equipos como los que ven en la imagen derecha y realizó un levantamiento acá en campo hace aproximadamente unos dos meses que ya finalizó digamos ahí no terminamos porque estamos en proceso de digitalizar un plan básicamente pero en campo de la labor ya finalizar el siguiente componente es el componente de suelo básicamente en suelo ¿qué hacemos? realizar pequeñas perforaciones en la ría y en las zonas verdes para determinar qué resistencia tiene el suelo es decir si podemos construir un edificio de X o Y pisos encima de ese suelo y no se va a caer básicamente ya se tomaron las muestras de pronto también vieron a la comisión realizando la toma de muestras e igualmente esto tiene que ir al laboratorio tomar las muestras estudiarlas pero la hora es en campo ya finalizada el siguiente componente es el componente de tránsito y es que entenderán que actualmente en el sector pues hay viviendas sin embargo traer un proyecto de estas verduras pues puede modificar las dinámicas del tránsito es decir que vengan más carros que salgan más para que no colapsen las vías internas nosotros tenemos que hacer un estudio de tránsito para eso ¿qué hacemos? básicamente hubo un personal en campo tomando conteros contando vehículos de cómo es actualmente se fueron a proyectos similares del distrito para ver cómo son las dinámicas allá es decir qué flujo de nuevas personas puede llegar igual eso también tiene estudios y con eso estamos proyectando las nuevas vías no nuevas vías perdón cómo se dan los flujos de personas y vehículos para que no colapsen las vías de los residentes del sector el siguiente es el componente de urbanismo básicamente en urbanismo diseñamos lo que condicionaba la arquitecta los antenes los espacios públicos eso requiere un diseño saber qué vegetación qué bancas qué zonas públicas vamos a tener esto es un 25% el atraño acústico la caja negra que llamamos el platos tiene un diseño especial porque eso debe contribuir unas condiciones para que no salga el ruido para que la iluminación sea adecuada para que los espectadores estén cómodos y haya distanciamiento prudente todo eso tiene unos diseños puntuales y bajos en un 35% el componente de cojetividad vertical básicamente es que como el edificio tiene que garantizar el acceso a todas las personas en cualquier condición que tengan el edificio va a tener escaleras rampas y ascensores entonces en este componente nosotros diseñamos los ascensores es decir que tengan la capacidad suficiente para poder a todas las personas que van a hacer uso del edificio el siguiente es el componente hidráulico básicamente en hidráulica nosotros diseñamos como le va a llegar agua aportada en el proyecto como van a sacar las aguas negras y como van a recolectar las aguas negras en ese componente un 40% el componente el componente eléctrica básicamente es como se va a llevar la electricidad evidentemente nosotros tenemos que con base en la red del sector recopilamos esa electricidad y se la llevamos a edificio eso va a tener 3% el componente ambiental nosotros debemos tener en cuenta que el proyecto cumpla con las medidas de cuidado en medio ambiente nosotros debemos proteger las quebradas naturales que pasan por el sector las estructuras ecológicas principales generar los aislamientos es decir que la estructura no vaya a tocar ninguna de esas quebradas así están soterriadas y eso es lo que hacemos en el componente eléctrico tener en cuenta todas esas normas y cumplir el componente operación y sostenimiento esto básicamente es las entidades del distrito como van a pagar los gastos para que continúe el edificio básicamente es como si se unieron los recursos de ellas para que le dices de moción y la solicitud de licencia de construcción es como reunimos nosotros todos los documentos para ir a una curaduría y pedir el permiso para que nos termine en general la cultura obra más de 60% y ya listo ya continuidad del componente social se han realizado encuentros vamos a la siguiente pues como lo mencioné inicialmente como antecedentes se realizaron varios encuentros y diálogos ciudadanos como escenario de participación se evidenció déficit de equipamientos también se identificaron algunos actores sociales y como son resultados alojaron algunas problemáticas potencialidades propuestas y actores aquí como se logra evidenciar la revisión fotográfico y como se mencionó al inicio de la presentación había algunas problemáticas identificadas porque existía incertidumbre frente a los proyectos pero los colectivos no los teníamos en cuenta en este tipo de procesos la parte alta de la localidad no cuenta con este tipo de escenarios y se van a adaptar los diseños y tener en cuenta las dinámicas y las necesidades del territorio pero pues ya como lo mencionamos inicialmente la consultoría hizo una serie de propuestas y se expuso durante el desarrollo del encuentro y del componente técnico nosotros en este componente hablamos del área de influencia directa e indirecta entonces como lo pueden ver la zona verde es donde está el nodo de equipamiento de la altamira vamos a dar el cuidado y en la lo que hubiera colaborado es el área de influencia directa que esto se determina con la interventoría y zona indirecta es un poco más amplia nosotros definimos estas áreas con el fin de realizar la convocatoria con la comunidad los profesionales sociales pasaron puerta a puerta y entregaron volantes para realizar este encuentro entonces ahí nosotros podemos indicar que toda la zona de influencia directa fue lo que se hizo en la convocatoria también contamos con el programa de identificación territorial y caracterización nosotros hemos realizado encuentros actividades con la comunidad como lo mencionaba anteriormente se identifica con el área de influencia directa e indirecta se hicieron diálogos ciudadanos y observación directa con la comunidad aquí en la tabinada aplicamos 12 entrevistas y 3 cartografías sociales y gracias a estas dos actividades que se realizaron tenemos un documento de diagnóstico igualmente tenemos un directorio de actores sociales y una matriz de riesgos e impactos sociales ya respecto a las encuestas que se aplicaron se evidencia la percepción del proyecto uno de los efectos positivos que se considera por parte de las personas entrevistadas es que se está ejecutando el proyecto que van a mejorar la movilidad de las personas que habitan en la zona se organizan en comercio van a contar con actividades recreativas deportivas y culturales se va a generar empleo y se materializan los impuestos igualmente se identificaron algunos efectos positivos pero pues todos están encaminados en el proceso constructivo el ruido el tema de la inseguridad también el proceso de movilidad el trámite de vehículos pesados y eso pues nosotros lo realizamos en una matriz de impactos que ya en su momento les voy a presentar pero al final por favor porque es que de pronto ahorita les hablo lo del tema de generación de empleo entonces en la matriz de impactos vamos a evaluar varias dimensiones dimensión social dimensión física dimensión de movilidad dimensión cultural y dimensión económica pues que está muy ligado por el tema de generación de empleo nosotros hemos realizado ya tres encuentros con la comunidad la reunión de inicio que fue el 10 de febrero del 2023 en esta reunión de inicio se inscribieron 16 personas al comité de acompañamiento ciudadano y tuvimos un segundo encuentro con las personas que se inscribieron el 18 de mayo del 2023 actualmente estamos en una reunión de avance que pues es el día de hoy sábado 8 de julio el próximo encuentro que vamos a tener es con las personas que se inscribieron al comité de acompañamiento ciudadano en septiembre igual si el que está interesado en esta reunión inscribirse lo puede hacer lo convocamos con este encuentro y tenemos la reunión de finalización que es cuando contamos con un avance del 95 al 100% pero bueno en general lo hacemos al 98 para el programa de evaluación información también nosotros hemos entregado volantes de convocatoria como lo mencioné puerta a puerta en establecimientos comerciales y en los predios también contamos con puntos satélites de información aquí en el tablero contamos con 5 puntos lo que igual ustedes lo han visto ya que transitan de manera frecuente en la zona ya que están las direcciones en donde se encuentran nosotros mes a mes verificamos que la información esté también publicamos los volantes de convocatoria y damos información relacionada al contrato para el programa de atención a ciudadanos nosotros encontramos con una línea telefónica que es el 32249 1052 un correo electrónico que es gestionsocialnodos arroba gmail.com también hemos recibido algunas sugerencias en el comité de acompañamiento ciudadano que les mencioné y que revisamos con la comunidad inscrita también mediante whatsapp o de manera verbal los horarios de atención para los manales virtuales desde 7 a 11 y media y los responsables es Marcela Torres y Diana Marcela Torres también que hay informables que nosotros durante el proceso hemos recibido hojas de vida de parte de la comunidad dos personas mediante el correo electrónico y nosotros lo que hacemos es pasar el área legislativa del consorcio de la consultoría para que sean tenidos en cuenta o si requieren personal pues que revisen las hojas de vida igual en el programa una vez inicia etapa constructiva se va a hacer una reunión de inicio con la comunidad en donde les van a indicar bajo qué correo electrónico o cómo se van a recibir las hojas de vida del sector por lo general por lo general los riesgos de condiciones siempre exigen al contratista que contrate por lo menos el 15% o 20% de mano de obra no calificada o calificada de la localidad entonces esa es la prioridad que les dan una vez inicia el proceso constructivo para el programa de participación ciudadana contamos pues como lo he mencionado muchas personas inscritas los últimos encuentros que tuvimos para la reunión de inicio el comité de acompañamiento ciudadano número uno y el próximo encuentro será aproximadamente en septiembre y será después la reunión de finalización también contamos con el programa de articulación institucional la idea de este programa es coordinar con las instituciones rutas institucionales adicional posibles impactos en los servicios oportunidad de atención oportunidad en la sostenibilidad de la protección ciudadana del proyecto y apoyo institucional para el cumplimiento de la gestión social cuando hablamos de apoyo institucional haciendo referencia digamos aquí actualmente nos encontramos en la institución educativa que no nos ha prestado el auditorio en repetidas ocasiones para poder brindar pues un espacio acogedor con la comunidad igualmente nos permite tener la ubicación del punto satélite de información y también aplicamos pues cuatro entrevistas a los dos editores coordinadoras y directora de la institución también se ha realizado acompañamiento a los diálogos ciudadanos también contamos con el apoyo de la sostenibilidad de la gestión comunal para las entrevistas y ustedes si se dirigían al salón comunal encuentran el punto satélite también allí actualizado y también se han hecho acompañamiento a las reuniones que requiere la alcaldía local de San Cristóbal que han sido los encuentros también cuando hablamos de identificación de impactos como lo mencioné al inicio del componente social contamos con un proceso constructivo y después una puesta en marcha el proceso constructivo pues si bien se identifican algunas dificultades nosotros identificamos en qué etapa se generan por ejemplo ustedes manifestaron que les puede afectar el ruido y más que estamos en la restitución educativa nosotros primero identificamos en qué etapa entonces se hacen extravaciones porque no va a durar durante todo el proceso constructivo de esta afectación y así mismo se clasifica y se define cuál es el área competente otro tema es la puesta en marcha sabemos que hay muchas dos inquietudes una vez este proceso constructivo se identifican cuál es el actor y la entidad responsable al comienzo del contrato pues les mostramos cuáles eran las entidades involucradas y la idea es direccionar a las entidades con los penales de atención la idea la Secretaría de Secretaría de la Mujer Instituto de Secretaría de Educación y Deporte Secretaría de Educación Social y Secretaría de Educación de Oportal como lo mencionamos en la reunión de inicio esto es un paso a paso nosotros hasta ahora estamos en el proceso de estudios y diseños una vez se termine y se termine este proceso se empieza con la etapa constructiva y una vez se finaliza la etapa constructiva las entidades socializarán con ustedes como va a ser la puesta en marcha de este nuevo equipamiento vamos a tener cuidado entonces ya vamos a dar el espacio igual se está acabando el encuentro en el acta se va a mencionar de manera que se presenten las diapositivas y finalmente pues gracias a todos los que han intervenido como les ha parecido que tantos beneficios ven que haya en estos equipamientos que les van a hacer acá vamos a iniciar esta ronda de preguntas no sin antes recordarles que es muy importante que ustedes nos califiquen como les pareció este encuentro lo pueden hacer con sus teléfonos vi a varias personas levantando su teléfono si tienen el código puede si no nosotros nos acercamos si quien quiera desee bajarlo y que lo ayudamos a bajarlos abren el código puede y hay una previa encuesta para que nos califiquen por favor este no no señor tenemos este salón que está sacado hasta las 11 de las tardes tenemos 45 minutos para la ronda y lo otro que si quiero pues de pronto vas a las sugerencias si no quieren pues no hay problema pero si de pronto pueden decir su nombre para pues hacer el acto que hay con el nombre de la persona y de doble quieta respuesta vamos a iniciar con la señora que acaba de levantar la mano continuamos con la señora de Rosado y continuamos con el señor de Rosado me interesaría mucho saber de que calle a mi carrera es el proyecto porque no sabemos si de pronto con la parte donde vivimos y no tenemos idea con esta obra perdóname lo que pasa es que como nosotros ustedes tienen una forma una nomenclatura que nosotros conocemos y va a tener una nomenclatura diferente yo me quiero contestar la nomenclatura que no se puede hacer pero con esta obra que está acá la nomenclatura si por eso es que ustedes van a hacer con nomenclatura la nomenclatura lo que van a trasladar donde está la droga la manzana al mercado desde el mercado de construcción no me acuerdo el nombre de la nomenclatura es el parque la parte del parque hacia el norte donde se va al parque o ahorita que va al parque hacia el norte que es las casas de al frente de uno esa manzana va a ser donde van a poner el jugo y van a poner ah ustedes hablaron de un espacio de un espacio de comercio y pues eso nunca nos lo explicaron o sea que van a tener los precios de suficiencia ¿y cómo se va a hacer hacia la parte de arriba del idioma hacia el norte esa parte va a ser la parte comercial dentro del proyecto van a tener una especie de un espacio de un espacio y no de un espacio donde un cesa que es la de un cesa que es la de un cesa desde la papelería de un cesa hasta la avenida hasta la avenida milloncencia perdóname que es que yo la vamos a confundir yo le estoy respondiendo sí pero perdóname por favor déjame la expo de la papelería de un cesa de la papelería de un cesa arriba la avenida milloncencia entonces ese sería el total en la carrera 13B 43B si está abajo en el patio en la barca aquí arriba arriba si es arriba en esa calle que es cerrada si 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 tú estás donde está la chica la avenida o a la chica la chica la avenida no no es al frente tú estás al frente el proyecto va a empezar desde el plato si desde el plato de la manzana estás en esa manzana que donde tú estás hablando de la manzana que se llama eso es que hay una bolita hay una bolita que es una caña cerrada la chica esa no la chica no yo les cae el no yo les cae la chica yo les cae yo le voy a la chica si ella va de para allá entonces no se le ocurra la chica la chica la chica la chica la chica la chica bueno le agradecemos mucho a Miguel por los aportes que le hizo la comunidad, por supuesto, habitante de acá, sabe por dónde este barrio leito, porque como dice él, por la noche, 40 años leito acá, y no se ubica tanto por la noche, entonces le quedó claro, le quedó claro, perfecto. Muchísimas gracias a ella por su favor, muy amable. Confirmamos entonces el libro de la señora de los Havas, pústame su nombre por favor. Quisiera saber si al igual que en otras reuniones existe la posibilidad de que la presentación sea compartida en nuestros programas electrónicos. La presentación tal cual se hizo hoy. Sí, la idea es que una vez está aprobada el acta por la interventoría, les compartimos el acta y la presentación. Eso es. Gracias. Sigue el señor. Acá por favor. Y fue uno de esos días de la inquietud mía de que si pensaban comprar todos los otros precios, ¿por qué no pagaron el impuesto? Pienso que tuvimos casi toda la mayoría un bajo orden del impuesto y aquí a mañana pues nos va a dar el impuesto, ¿no? Que su preio va a valer tanto porque, o sea, al acabado del impuesto, y sabiendo que ahorita el impuesto que yo me acuerdo siempre subo el impuesto, nunca yo veo que baje el impuesto. El único impuesto que baja es de los carros, que se va desvalorizando, pero de una casa. Y cuando nos vayan a ir a comprar a nosotros, ¿con qué nos van a abrir? Si ahorita hay 180 millones. Un millón que nos contiene 100 millones. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver también. ¿A quién nos vamos a dirigir? Para que nosotros tenemos que regresar. Ya les comparto en un momento acá los correos electrónicos de atención a la licitura, para que de pronto le dame su solicitud de manera oficial y formal. Sí, porque pues digamos nosotros, los que les compartimos el listado a la alcaldía, es de confrontación a la reunión con ustedes allá, pero pues digamos que en este momento nosotros contamos con el correo de atención y en todo el mismo para que ustedes pongan directamente su caso. Vamos a poner el correo para que el señor pueda tomar nota, por favor, su celular, toma con su celular y puede dirigirse a mí. Vamos a poner la pregunta, ¿por qué hay un representante de la licitura que nos ha hecho? No, lo que pasa es que, como nos conté esta reunión es para presentar los avances de estudios y diseños, el tema no es predial, sin embargo, pues acá no es el que usted tiene, es el que se da la licitura salida. ¿Este es el que es el más importante de estos proyectos? Por eso me digo, lo que pasa es que si tiene un componente verde, la licitura salida que lo manejan indirectamente, nosotros tenemos el tema de los estudios de diseños y tenemos el tema de la obra, entonces, la idea que usted tiene es la obra de los relatarios para que las personas puedan dar y generen un espacio con la comunidad también. Sí, perdón, yo lo digo en un guardia que se llama, a ti, a ti. Debe estar presente acá porque la mayoría de habitantes que estamos acá son un cliente antiguo. Debe estar presente acá con el micrófono para que los demás escuchen. Muchas gracias. O sea, usted hablando en este momento, es... Yo estoy hablando como habitante de este dato, ¿por qué vas a ponerte el micrófono? O sea, yo como habitante de este dato, que llevo casi 50 años y la mayoría que están acá, los proyectos son muy importantes, pero la mayoría nos está desahogando, entonces, para nosotros los que estamos aquí, no lo vamos a aprovechar para nada, entonces, debería tenerlo estar presente en esto, porque la mayoría de gente aquí, sí, estamos recibiendo lo que pasa con el micrófono, es importante, pero nosotros no vamos a preparar estos proyectos. La mayoría nos está desahogando. Bueno, digamos que... Digamos que el proyecto, usted está en solitar, sobre bajos del proyecto, digamos que todo proyecto, a como está este, digamos que sería la experiencia del primero que lo hicieron, y este es una mejora de totalmente lo que se hizo en primera ocasión de esta experiencia. Y uno ve, y efectivamente fue muy interesante para contextualizarlo, pero no para disfrutarlo. No disfrutarlo, digamos lo que acaba de decir la señora y lo que acabamos de decir todos, y es que aquí hay personas que llevamos 40, 50 años, ya hemos visto la fundación de este barrio. Pero, lasimosamente, digamos que uno ve que lo que acaba de decir la señora, ¿dónde está el IUD? El IUD no está acá, ¿por qué? Por una razón. El IUD solamente se va a encargar de la primera fase, que es el desarrollo de la inversión del EUD. Y quien va a hacer ese tema que están haciendo a la construcción de lo que va a quedar de las partes sonalverdes y todo lo que acabamos de ver este proyecto, que está al punto de verlo, una empresa de renovación, es la empresa encargada, pues, de desarrollar este proyecto como tal, a como va a ser una empresa que va a estar encargada, y por ejemplo, de ser arquitecto, pero de ser todos haremos tranquilamente y claramente, pues, que esa es la segunda fase. Va a tener relación a eso, porque, lógicamente, que este es un proyecto muy atractivo, atractivo desde el punto de vista que este es un desarrollo que trae a su origen de Bogotá, que nunca lo ha tenido. Esa es la primera vez que yo lo voy a hacer, pero esto, digamos, a relación de lo que ustedes están haciendo acá, muy bien por eso, porque lo tendrán que hacer y está dentro de los pregos y todo lo que tiene que ser socializado, pero, santasimosamente, ya muchos de los que estamos aquí, ya están cruzados. O sea, ya fue la primera etapa que es lo de IUD, que es lo que va a quedar desde el centro del centro de trabajo. Ellos no van a ir junto a los proyectos. Yo creería que, yo creo que van a tener en el sentido de que, si este proyecto va a tener una segunda etapa, por lo menos si en la segunda etapa, que es la empresa de renovación la que va a comenzar a comprar los predios o a mirarlos como los va a realizar, por favor, primera opción de compra o beneficio para las personas que van a ser desplazadas. Podría haber sido lo mismo para este grupo de personas que van a ser desplazadas. Si se hubieran hecho ese proyecto de primeras, pues hubiera dado la oportunidad que lo hubiéramos disfrutado. Pero, lastimosamente, eso está muy bonito como para decir que no lo vamos a disfrutar. ¿Vale? Aquí ya hay muchas personas que hacen parte. Sí. Sí. Algunas personas que el dinero no les va a alcanzar para poder quedarse en el barrio. Y entonces, digamos que, ustedes acá les dirán algo muy interesante, morando, claro, morando. Se van a iniciar las otras partes del barrio que posiblemente van a empezar. O sea, por el momento van a quedar, digamos que, viendo el proyecto, pero que más tarde posiblemente van a ser sin seguir siendo desplazadas porque, pues, obviamente, ese es un proyecto que hay que darle un valor agregado y es una vivienda. Pero, ¿la vivienda hacia dónde? No la vivienda, como tenemos en Olímpia, que son las casas, sino la vivienda hacia arriba. Que ya no hay espacio, pues toca corriendo hacia arriba. Entonces, yo llamo la atención para dejar una salida. Esa es la segunda etapa que va a desarrollarse sobre el tema de vivienda. Todo el mundo tiene preocupación en este momento. ¿Dónde me quedo ubicado, dónde está ubicado mi casa, si va a ser afectado o no? Claro, ya nos damos cuenta que la mayoría nos va a ser afectado. Pero hay una segunda parte que va a esperar la segunda parte de ese desarrollo, que es la vivienda. Entonces, yo no sé si eso queda asociado a todos los que van a estar pendientes de la empresa de renovación para que se le dé la oportunidad a esas personas que van a estar afectadas en su momento a que puedan por lo menos que hacen para disfrutar de ese proyecto. Gracias. Gracias. ¿Querda su nombre, por favor? ¿Me hace una pregunta, por favor? Señor Nelson, y le respondo también al señor Miguel que estuvieron en los 2 días, mi nombre es Bárbara Carvajal, soy arquitecta de la sugerencia de gestión urbana de la empresa de renovación y desarrollo urbana en Bogotá. En efecto, como manifestó mi compañero Carlos Juárez, al inicio de la intervención, el proyecto de vivienda acompaña en todo este proyecto integrado de la capitalización. Es un proyecto como usted lo manifiesta, de aprendizaje del cable de Ciudad Bolívar, donde buscamos integrar todos los componentes, no solo transporte masivo, sino también espacio público, y este edificio espectacular que es de servicios sociales para toda la comunidad, que honcarese de todos esos espacios lúdicos y aprendizajes. Ahora, por supuesto que otra necesidad de la comunidad es la vivienda, y como usted lo manifiesta el señor Nelson, como un escritor señor Uribe, pues estamos en ese proceso de estructuración, de idear cuál puede ser el esquema ideal para que las personas que están en el territorio permanezcan, para que podamos tenernos esquemas de asociatividad, y para que quienes viven hoy en el territorio logren permanecer. Es un proceso que está apenas en construcción, estamos creando cuáles serían las áreas de gestión, iniciando inicialmente en áreas modificadas, que todavía están en el territorio, para lograr hacer unos desarrollos en esas áreas modificadas, y luego tener unos esquemas de posible oferta, de reforma de organización primera, etcétera, etcétera. Estamos en construcción, y por supuesto que lo que debemos hacer es la manera que usted lo hacía. Eso está bien y es claro para toda la comunidad que le sucediera. Yo le pedí un favor, yo no sé, tomamos la discusión de toda la comunidad, ¿por qué no nos enseñaron un poco más? Estamos en el proceso. ¿Para hacer que todo eso antes de que se haga el camino? ¿Para saber que se haga el camino? Sí, estamos en el proceso. Estamos en el proceso. Es un proceso que estamos estructurando desde la empresa, de los responsables de este componente de vivienda, de la Secretaría de Instituto de Ángeles, de la empresa de renovación y de San Francisco de Bogotá. Y también queremos hacer la claridad hoy, que en el momento en que identifiquemos una manzana, un predio, nosotros directamente nos acercaremos a la comunidad, por ahora no es una actividad que se está adelantando, para que las personas que hacen parte de toda la comunidad, no lleguen con una, no reciban una información de radar, en el momento que ustedes tengan rumores en su comunidad, o información que les dé algún tipo de inquietud, acérquense por favor a la empresa de renovación, y les damos la información, a medida que vaya avanzando ese componente de vivienda. Usted tiene razón. Idealmente, es un componente que debería adelantarse para tener un stock, por supuesto que sí. La vivienda social, si no voy a, es vivienda de interés social la que se está programando, y es una vivienda social. Yo quiero decir algo, que te va a aportar lo que tú estás diciendo, y ahí te va a ir en el caso, y es lo siguiente, a nosotros nos pueden dar 50 millones, por un ejemplo, por una casa, y nos van a cobrar 300 por una parza nuestra, y se debe socializar. O sea, tienes que meter de lógica, y por acá, es que... Hay mucha gente que se está sufriendo con sus viviendas, gente que no hace las temperadas, y les van a dar un apartamento chiquito en que vive. Perdón, perdón, yo quiero hacer, subrayar sobre ese componente de vivienda, y es un proyecto que se está en este momento, en un estudio, en donde se está actualizando, en ese esquema de construcción, de construcción, no es el edificio, sino en construcción del esquema, para poder gestionar la vivienda social, todos estos componentes. ¿Cuántas unidades pueden tener las viviendas? Si hay viviendas, si hay locales comerciales, y por eso, no se ha iniciado todavía el proceso ya de gestión, es un proceso que toma mucho tiempo para poder suplir las necesidades, y me atrevo a decir que idealmente vamos a iniciar con unas áreas que no están edificadas hoy, precisamente para tener una menos afectación inicial en la comunidad. Muchas gracias. Y muchas gracias por eso, que es lo máximo de descubrir que es terreno, que no te escuchas de su vida. O sea, terreno. Porque a nosotros también nos vamos a acercar a la iniciativa inicial. ¿Por qué no nos vamos a acercar? ¿Por qué no nos vamos a acercar? ¿Por qué no nos vamos a acercar? A ver, en la inauguración del cambio, ¿algo se alcanzó a decir sobre ellos, la señora alcaldesa, ella que explicó, decía, pues, de todas formas, la gente que tenga que despojarse de sus precios, tiene que, o sea, se le va a dar prioridad con la vivienda y la vivienda social. Bueno, pero ¿qué pasa? O sea, si, por ejemplo, una casa que vale, por decir algo, 300 y 200 millones, que es, porque aquí es donde hay precios grandes y bien construidos. Entonces, le van a dar, ¿qué? Un apartamento, pero tiene que ser hijo papá, ¿no? Si le dan, por decir algo, 60 millones. Ah, sí, 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 y es que ya tenemos una preocupación importante en nuestros avales. Ahora, pasarte una pasancia a una pasancia que te va a ir a un país sin nada. ¿Qué es eso, no? Entonces, es la razón. Bueno, sería bueno lo que dice un paciente, que de ganar, que de ganar y explique esa situación. Porque no es, por ejemplo, esa es otra situación, que de ganar. Es muy importante esa claridad. Muchas gracias por todos los aportes. Es muy importante que en este grupo y de personas presentes en los que ustedes conversen sepan que en el momento en que se inicie la gestión de ese componente de vivienda, que es un complemento y también una necesidad para la comunidad y en concreto para estos proyectos de movilidad, ustedes serán los primeros informados de dónde se localizarían esos proyectos y también tendrán una voz para manifestar cómo les gustaría participar en esas áreas que se desarrollan sobre los proyectos de vivienda nuevo, que les repito, están apenas en estructuración. Estamos ideando dónde podrían ser, cuáles podrían ser los esquemas, si podríamos tener algún recurso para que sean los subsidios. Todas las herramientas desde el Distrito Capital, desde la Secretaría de Ávila, también de Renovo, están siendo incorporadas en esos esquemas y en el momento en que se defina alguna área específica, ustedes serán las personas que estén aparentes a esas áreas, serán los primeros en estar informados. Es muy importante que sepan que ese es nuestro esquema, que es un proceso que apenas está avanzando y que cuando ocurra, ustedes serán los primeros informados, con todas estas inquietudes las recogemos, sobre si hay viviendas en arriendo o en sus precios, sobre si hay, seguramente si hay en la comunidad de otros mayores o con diferentes condiciones, desde las condiciones socioeconómicas y de servicios sociales, etcétera, para que ustedes puedan vincularse a esos proyectos o haga, como lo decía el señor, alguna prioridad para las personas que ya vivieron sus precios, que donde estarán los proyectos de movilidad y equipamiento. Es muy importante que ustedes como comunidad sepan y que lo repliquen con sus vecinos, que tenemos en cuenta estos componentes y estas inquietudes que ustedes están manifestando aquí y otras tandas que la experiencia nos ha dado para proteger al máximo las comunidades que hablan en el territorio, en este caso, sobre todo de San Cristóbal, de Altamira y también de Moralba, que son los territorios aparentes de la comunidad de otros mayores. Entonces, sigue muy bien, por favor, se pregunta y la señora de la palabra. Sí, lo que pasa es que ustedes nos han dicho que han hecho unas reuniones previas y que tal vez ustedes las han dicho, pero estoy diciendo que las personas realmente perjudicadas que nos están protegiendo en este momento, pues nosotros de alguna cierta manera nos estamos informados y pues en este momento cuando ustedes ya lo van a aplicar, pues nos están diciendo que se va a hacer esto. Yo termino mi intervención hasta aquí porque el componente de vivienda cognitivo es un componente para concentrarnos en las preguntas y respuestas sobre... Sí, pero por eso digo, o sea, para terminar las inquietudes sobre la vivienda, en el momento en que empiecen a avanzar los procesos de vivienda, nosotros como Renovo seremos los primeros en convocarlos a ustedes como comunidad. Mientras eso no avance y haya un punto como de luz verde para poderlos iniciar, pues no lo hemos hecho porque se ya crearon las inquietudes en la comunidad de algo que no está avanzando porque no está avanzando. Cuando arranquen, los convocamos, les contamos en cuáles manzanas pueden ser los proyectos, en qué espacios vacíos, en el sector, etcétera, etcétera. Entonces, les repito, mi nombre es Bárbara Carvajal, soy de la empresa de renovación y desarrollo humana de la ciudad, estoy a cargo de un compromiso muy grande de lograr algún proyecto de vivienda como complemento al par de San Cristóbal junto a la Secretaría de Hábitat y les cedo la palabra para que minimen las inquietudes sobre este proyecto de socialización del avance del edificio del equipamiento de la manzana de ciudad. de la manzana de ciudad. de la manzana de ciudad. de la manzana de la ciudad. de la manzana de stern. de la manzana de la ciudad. AT Tenemos el soporte de ustedes que ya participó, además de volantear, como se llama, disculpame, yo creo que aquí todos les hacemos respeto, que hemos escuchado, por favor, pues aquí no nos escuchamos, y no nos vemos dudas, aparte de que hacemos el volanteo previo por previo, así no se encuentre el dueño del previo que se deja el volante por debajo de su cuerpo. ¿Y se toma? Un besito, es perfecto. Yo termino mi leto de la palabra. Aparte de eso, como mi compañera lo decía, hay dos puntos a tener información que en la presentación está, no, no, es que la información está, por eso no. Claro que sí, en la presentación está el punto de información. Esto se hizo para toda la comunidad y están visitados para toda la comunidad. Un punto de información está en la presentación que no se nos le ha dado a la presentación. Un punto de información, ¿no? No, pero no. Ok, está bien. La pregunta es la pregunta es la que tenemos que hacer, de la presentación. Este es la que tenemos que hacer, el tema de la presentación, No, 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 no. Y siento que han venido embargándola ya en varias reuniones. Ustedes no pueden venir aquí sin respuestas frente a la adquisición de predios porque es que ahí es donde está el mucho problema, ¿sí? La gente está preguntándose directamente es cómo adquieren los predios. Yo sé que esto lo tienen que hacer porque es una orden, es, mejor dicho, un derecho que tenemos como ciudadanos saber qué se está haciendo con la plata de los recursos públicos, es evidente, pero también es cierto que ustedes no pueden votar al IDU, porque nosotros los vemos de aquí, de Vientes Papua y también con la interacción que tenemos, de que ustedes dos son hermanas, son IDU y Ávila, porque ustedes dos son las que se han acercado, casa por casa, a daros información que en muchas ocasiones ha sido confuso para la comunidad, donde ustedes hablan de un proyecto que es Lodos de Equipamiento y Estación del Cabo, pero para, espérenme, yo no le doy esto, pero miren, hay muchas cosas que nosotros como ciudadanía tenemos que saber, porque por ejemplo, el POD de Claudia, que se dejó, que se radicó para San Cristóbal, viene con muchas intervenciones y que solamente puede, por ejemplo, ustedes, la gente confunde, para mí no tiene los especiales como entidad, los nodos de equipamiento y el cable con el tema de la circunvalidad del suroriento, y ahora se viene especulando, para que ustedes se contextualicen, que se está hablando en el barrio, ¿qué pasa? Que la gente está pensando que su casa se va a ver afectada, entonces primero le presento la comunidad con la que usted está hablando, usted no está hablando con gente que solamente le interesa saber qué viene después, está hablando con gente que quiere saber qué está pasando en el proceso de adquisición de predios con el IDU, y por qué ha sido tan difícil para nosotros como comunidad tener una conversación acertada con el IDU, porque ya desde el IDU, yo al menos como organización social de la comunidad, he intentado traer al IDU, pero ellos se saltan con un ejercicio puro, práctico, y sobre todo negligente, para que quede claro, que toca primero asaltarlo desde el consejo o desde la alcaldía local de San Cristóbal, cosa que desde mi, o sea, yo me alcance como ciudadana, será tener el WhatsApp del alcalde Triana, pero mucho menos no te va a contestar según tu agenda, ¿sí o no? Entonces yo les digo una cosa, primero la actividad de la venda no puede que sin el IDU, porque la gente tiene esas inquietudes por relación a la adquisición del predio. Si ustedes se matan solo viniendo acá a mostrarnos un diseño que solo nosotros intentamos entender desde lo gráfico, porque yo sé que los arquitectos no son docentes, ¿cierto? Es muy difícil explicarles esos tecnicismos a la gente y que la gente comprenda en primera mano cómo se va a construir la plata 1, la plata 2, la plata 3, qué significa hacer la ingeniería ideológica de un proceso, qué es hacer la ingeniería eléctrica de un proceso, nosotros no tenemos ni idea. Lo único que sí se nos está diciendo es que ustedes están gastando plata ahí, eso es lo único que nosotros tenemos claro, ¿sí? Y que ustedes están siendo pagos por nosotros, ¿sí? Eso es lo único que nosotros tenemos claro. Y ya, para seguir un poco, don William, digamos que yo sí valido mucho la molestia de don William, ¿sí? Porque es que pasa, nosotros todos somos de Camila, ¿sí? Muchos vienen de la gloria, la belleza, libertadores, moral, vaquindío, Santa Rosa, de lo que ustedes convocaron, porque para eso son esos puntos satélites que ustedes pusieron, no para que solamente la comunidad era de Camila, y en la habitación decía, solo comunidad de Camila, no se decía así. Entonces, si ustedes quieren convertir a esa gente que pertenece solo a ese barrio, sean más explícitos de la publicación, por ejemplo, de la gente que se va a convocar, para que no tengamos estos sesgos, para que no tengamos estos conflictos. Con relación a mi intervención, yo sí tengo varias cosas que mencionaba, y es unas preguntas directas. A mí sí me preocupa un montón el tema de que ahora el proyecto de la vivienda se esté, hasta ahora, gestionando. Yo sé que la gente, yo sé que los de los que te dicen, ay, otra vez está vieja con eso. No, pero es que ¿saben qué pasa? Que ustedes tienen 20.837 metros cuadrados, donde ustedes van a implementar 7 manzanas, 75 predios, y cada predio corresponde, cada predio tiene una longitud más grande que la de un apartamento de Soacha, seguro, porque estas casas se construyeron sobre los años 50, ¿cierto? Y estos partidos de estas casas se construyeron en predios que valían 3.000 pesos en su momento. Y estos se fueron construyendo mano a mano, mano a mano, mano a mano, y poquito a poquito. Y yo sé que muchos de ustedes, que son de la parte social, entienden estas problemáticas, porque ustedes también vienen de varios sobres, ¿sí? De pronto los que no, pues dirán, ay, no, yo solamente hago el mapa y borro, y luego me enfrento con una comunidad que está, de verdad, intentando, intentando, intentando entender primero lo que ustedes quieren hacer con el barrio, porque esto no es solamente infraestructura, no señor, va a haber unas implicaciones sociales y económicas muy importantes en el barrio, que casi, no, que casi, va a llegar a decir. Entonces, discúlpese con usted, lo que pasa es que, si hay que decirlo, y no es por tiempo, pues yo siento que es súper importante que ustedes lo creen. Con relación a las preguntas que yo sí tengo, es, pues no es una pregunta, no, más un comentario. Con relación a la importancia de hábitat, hábitat en los diseños no debieron pensar en una marzana en esos 22.832 metros cuadrados, que ni siquiera la va a comprender arquitectura, está capaz ni siquiera en los semestres para planear tanto espacio, decir, voy a meter una parte de reubicación para la población que está acá, de vivienda, ¿sí? Y es probable que hasta ahora se esté gestionando, vale, está muy bien, yo sé que lo entiendo como complemento, pero yo sí comprendo que eso no se debió hacer en este momento, sino más adelante, cuando ustedes se lo hicieron, pues les voy a decir que más atrás, mucho más atrás, porque nosotros estábamos pensando que se está partiendo, es un ejercicio de tradición. Ahora, ¿qué tenemos? Usted no se están, tal, chiquitos y sus profesores, y me toca estar explicándole a la gente de qué les voy a hablar, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Por el segundo lado, con relación a los proyectos y equipamientos de programas, no quiero que nos suceda algo como los pasioneros de la victoria, ¿no? Nosotros tenemos un infraestructura enorme, tenemos un teatro enorme, equipado por donde usted quiere ir a ver, hermosísimo, pero el acceso para la comunidad como es, porque hasta donde ese como organización social que yo llevo trabajando 10 años aquí, como artista, como estudiante de este colegio y egresada de este colegio, voy a decirle a usted una cosa, nunca he podido acceder. No, sé que eso es otro contexto, pero lo que quiero decir es que ha sido una experiencia y que por parte de esa experiencia empírica, nosotros decimos, pues, muy bien la infraestructura, pero cómo accedemos a esos recursos y cómo accedemos a eso para que realmente funcione. Entonces, es necesario, es necesario que entiendan que nuestra, nosotros tenemos un problema directo con ustedes, nosotros entendemos que ustedes son empleados del Estado, pero comprendemos también que hay una molestia por parte de la comunidad porque estamos creciendo cosas que no son justas, ¿sí? Y eso es el problema, ese es el problema. Entonces, el nicho como tal que les digo es que, en serio, voy a ir con el libro, si no nos va a matar a alguien. Tercero, ¿por qué se presentan los diseños de un nodo de equipamiento más grande? Por ejemplo, si ustedes no sabían qué iban a hacer, ¿por qué van a matar todas esas manzanas? Hasta ahora me presentan un proyecto de cómo hacer eso. Esa es una pregunta que me lo van a dar a la gestión y tiene que ver, fue que a comprar un precio. No sabían qué lo van a hacer. Hasta ahora me están diciendo cómo lo van a hacer. Porque yo llevo preguntando hace más o menos dos o tres veces, porque esto no ha sido de ayer, el trabajo comunitario con el tema de los nuevos equipamientos, y el ejercicio de caracterización es que ustedes nos dicen, todavía no se ha publicado en la red, todavía no se ha publicado en la página de desarrollo de parte. Todavía no se ha publicado en la página de desarrollo de parte. Entonces, yo digo, ¿cómo? O sea, y la inquietud que queda, y eso es una listada, es que les bajan el precio, ¿no?, del catastro para los nuevos predios, y claro, entonces si se les ocurre comprar una casa, la compra en cuanto a barata, son inquietudes, son inquietudes que es difícil. Y ya, como comentarios, es uno, las geoclones no contemplaron horarios donde la gente pudiera asistir. Un sábado a las 9 de la mañana, en un barrio obrero, y los vengan muy duros. Y yo siempre me quedé encarecidamente. ¿Por qué? Porque trabajamos, ¿sí? Muchos trabajan en San Victorino, muchos trabajan haciendo aseo los edificios de pronto de sus casas. Mucha gente, ¿sí o no? Entonces, por estar trabajando, no podemos venir a poner el cuidado que está pasando por las caras. Y no he sido la primera vez, porque yo como estudiante, y como profesora, y como trabajadora del barrio también, pues me he dado cuenta que no están ustedes prestos a que haya una discusión mucho más aperturada, para que la gente en este momento se hacía. Y si esta pegada, pues, queda. Si no quise cubrirlo pues, no haremos ningún conocimiento. ¿Y ya? Es que viene otro grupo. Nosotros, es que, nos está pasando, nos está pasando, nos está pasando. Es que, se me ha pasado. Y pues ustedes están trabajando y nos están pagando por eso. Entonces, no, 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 no. Y se da cuenta que no se van solo los de la gloria, también mientras que esta vida es la gloria panorama. Entonces, tranquilo, eso, si bien, también se les puse las cosas. Entonces, con relación a los otros proyectos de intervención, yo sí siento que es valioso que hablen de estos proyectos de intervención porque ustedes han generado confusión en la comunidad Habitat se ha acercado puerta por puerta, casa por casa ustedes pueden hacerlo en mi casa una entrevista en mi organización, una entrevista de trabajo, de caracterización y de diagnóstico, ¿cierto? pero porque el tema es uno a uno, y la gente no tiene esas cosas para defenderse ustedes van y les dicen cosas si vamos a tener un cartilito increíble, y entonces la gente claro, le va a comer cuenta pero la veía no es así, o sea yo siento que ustedes a veces localizan mucho la pobreza, ¿cierto? y esto va a ser su beneficio que le va a comer a las heridas porque estas son las empresas también es el que va a estar beneficiado con el PAB y nosotros con el PAB y nosotros decimos bueno, sí, nosotros vamos a hacer porque a nosotros también los beneficios no tienen más acceso al transporte en toda esa vuelta, pero yo digo que no se sabe cómo hablar con la gente y es ahí y eso es lo que yo creo que que lo dices muchísimas gracias Gracias a la profesora con todas sus preguntas y le doy la palabra al arquitecto Juan para responder cada uno de sus preguntas gracias Gracias profesora Cindy y don William yo tengo cada uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis siete puntos de la intervención el primero básicamente fue el tema del proceso de audición predial a cargo del libro pues les parece que obviamente comprendo totalmente lo que ustedes mencionan es totalmente comprensible nosotros lo que haremos es trasladar esto a Sintento de Salido y que ellos pues genere una reunión con la comunidad para que exponga pues y pueda resolverles todas las dudas que ustedes tienen al respecto el tema de vienda menciona algo de tamaño y los valores, pues claramente como lo mencionamos yo en la vienda bárbara pues el proyecto de vienda está iniciando no están definidos digamos los tamaños claramente pues hay infinidad de tamaños de casas de todos los tipos hay unos proyectos de vienda pero es muy digamos muy preliminar lo que hay claramente estamos hablando sobre estudios todavía no hay ni siquiera estudios de vivienda entonces no podría decirte oyente que vas a tener la misma gran las mismas funciones unas indicaciones nuevas indicaciones simoresistentes es muy diferente entonces en este momento ¿señor? pero no va a ser ¿señor? no sé sí pero no sé ahí me queda más difícil entonces incluir bien en los dos este proyecto si bien nosotros acabamos de presentar tres reuniones que se han hecho con esta para la comunidad también hay unas reuniones precedentes que se han hecho que se han hecho con la por parte de las que también necesitan de hábitat y se hizo un documento técnico de soporte con varias entidades donde se validó que se necesitaba o sea no es como que adquiramos las viviendas y miremos a ver qué hacemos no antes de eso en el año 2022 se hizo todo el análisis por estas entidades de la sociedad de la educación hábitat cultura donde determinaron a partir de las necesidades que tiene la población que se necesitaba entonces ese fue el proceso no es que cuando hablamos las viviendas es la vida y la vida es la que hacemos no es la lógica es un tema de planeación y cultura hizo unas mesas también con la comunidad el acceso a los programas que van a tener los dos para hacer el cuidado para la comunidad pues claramente cada entidad tendrá que articular eso con la comunidad y determinar cómo va a ser esa facilidad pero claramente nosotros desde la empresa lo que hacemos es transmitirle a las entidades que van a manejar estos espacios pues para que tenga garantías a toda la población que pueda acceder efectivamente porque pues se hacen es para utilizar los programas no para tener productos sin utilizados el diseño de los nodos fue grande ¿cuántas de las anas más o menos lo que comentaste? pues claro nosotros hacemos se predimensiona se hace la pre-capitividad del proyecto se determina cuál es el alcance y cuáles son los predios pero claramente esos predios van relacionados solamente con el tamaño del proyecto otros proyectos de intervención fue lo que también mencionaste que se hablaba sobre los otros proyectos que tiene como lo mencionamos nosotros pues el proyecto integral de la digitalización de caballeros en el sector tiene varios componentes Avidas también le ha hecho unas reuniones con la comunidad y la idea es que se presenten una reunión con todo llegar a un detalle como hemos llegado a involucrar todo sería un poquito complicado por tiempo por espacio pero si se está haciendo desde el proyecto a la santidad yo le quiero que sus empleados nos responden porque nosotros no somos ignorantes y somos ignorantes y nosotros queremos que nosotros también seamos involucrados dentro del proceso porque si ellas están hablando desde la comunidad de su sueldo desde la comodidad de su sueldo nosotros estamos hablando desde nuestros derechos exigiendo garantías entonces por favor no somos ignorantes si ellos creen porque estamos vestidos de alguna manera porque no tenemos un empleo como el que ellas tienen pueden venir y buscarlos como nos están buscando y prejuiciarnos como nos están prejuiciando se equivocaron aquí nosotros leemos nosotros estudiamos y el hecho de que nosotros no tenemos parecido como un payaso para mostrarnos en un circo no quiere decir que no hayamos estudiado no pero tampoco creo que me pareció que me quisieran callar que me quisieran argumentar cosas de una manera si estamos hablando de un estudios porque ya nos están hablando de un proyecto porque nosotros nos estamos viendo perjudicados desde ahí porque ya desplazaron la comunidad porque las personas ya abandonaron sus casas porque las personas no pueden comprar con este valor un apartamento de integración social Muchísimas gracias a todos los participantes gracias por ese espacio todo lo que ustedes dicen cada una de las dos ustedes dicen las que escuchamos todas las entidades que estamos interviniendo y llegan los compromisos a los que la perdón de todas maneras en cierta forma han especificado que pues no hay ninguna relación digamos así dentro de dentro de las dos cosas entonces ¿qué posibilidades habría urgentemente de hacer una reunión con hábitat y con el pero que es la sucesidad sin la que vengen hasta mí que es un así como nosotros nosotros buenos días buenos días mi nombre es yo trabajo acá en el sector hago parte del sector soy la persona el funcionario del colegio que les ha habilitado el espacio si acá me encuentran si vienen el lunes voy a estar porque todos los días trabajo acá en este colegio se les ha prestado el espacio en las diferentes reuniones yo he visto en las reuniones anteriores en las que hemos estado entonces el espacio siempre va a estar disponible para estas reuniones y lo único que yo siempre pido acá en este espacio es que manejemos un cordial y ameno compartir las reuniones un trato amable y el espacio va a seguir estando disponible para usted en los horarios digamos hoy no es un horario laboral pero saco ese tiempo como trabajar todos los días para habilitar ese espacio y que pueden ustedes tener ese espacio de información ¿sí? era eso que quería lo que yo te quería decir muy seguramente no por ejemplo yo no tengo en mente tu rostro el de ella o el del arquitecto pero por ejemplo nosotros estamos asistiendo a reuniones del 2021 y si vas a encontrar una comunidad de UNES y las reuniones que realmente siempre se salen de tono porque las preguntas que les han generado hoy son las que siempre surgen y a las que nunca nos han conocido y nos han conocido que podía comentar allá hemos estado con Ávila en el catálogo con el grupo esa cosa y exactamente entonces pasos cuando hay una comunidad porque en algunos casos lo que manifiestan hoy no es nuevo ¿sí me entiendes? venir a pretender que unas personas de la tercera edad o algunas personas con un nivel de escolaridad que ni siquiera alcanzan una básica secundaria como esas son las personas que están aquí no hay gente que sea tu casa pero si hay unos casos en los que vienen a tratar los que tengan ustedes ni siquiera saben siéntense y pongan cuidado y ya porque estamos cumpliendo entonces a todo eso nos hemos enfrentado hemos estado con el alcalde de la localidad también pues parte de organización como la comunidad pero es importante que ustedes tengan en cuenta que si se están enfrentando a esto es porque no han gestionado muy sencillamente tú no tienes la culpa yo también soy empleada pública entonces yo también sé que hay cosas que abono y yo hago el caso pues porque es mi trabajo pero es importante entender por qué las personas o sea por qué nos llegaba a este punto y cómo en próximas ocasiones de pronto podemos tratar de no sé de gestionar esos aspectos porque igual lo que te están diciendo es Altamira es la gloria es la victoria es la belleza es Juan Rey o sea viene gente de todos los lugares a donde haya la reunión y esta reunión digamos que en Ciudad se fue mucha gente que en algún momento también ha peleado muchísimo inclusive el día que viene la alcaldesa entonces de alguna manera también tenemos que tratar de pues en la medida que les sea posible proyectar esas cosas y pues efectivamente sé que de pronto tú no puedes ver las soluciones debajo de la marca pero sí es entender un poco eso y una molestia de la comunidad por cosas que han pasado y pues que seguirán pasando porque pues porque el Estado funciona de una cierta manera que no lo sigue o sea o sea no le gustó no le gustó lo que no le gustó pero eso es importante ante todo decirles que este espacio de participación ciudadana es de escuchar nosotros se los hemos escuchado llevamos notas al parque de compromiso todos todo esto se les va a hacer a ustedes y además decirles que el objetivo de esta reunión era hablar del nodo de la manzana de ciudad que se va a hacer de todas maneras el resto de preguntas que ustedes hicieron se han tomado en cuenta se harán los compromisos necesarios se convocan a las entidades de sus presos y sus presos que se van a convocar y nos estaremos viendo porque esto continúa de todas maneras agradecerles su participación su interés su valentía su generosidad con las palabras su respeto muchísimas gracias a todos por favor estén pendientes de las próximas reuniones porque esto continúa lo que necesitábamos preguntando es qué se ha hecho en qué estamos y cuál es el avance no se esté conformando cuando hay otra reunión para así que la primera vez que es el avance y es como una que le gusta la de la familia que es la primera gracias a todos les deseamos un beso de tarde en sábado gracias por todo el avance pero se van a que se van a que se van renovo renovando Bogotá para su gente que bien que se van a lets